Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conferas y Finanzas, el programa donde estamos buscando entregar y acercar la educación financiera a todas las personas de forma lo más simple posible, desde lo más básico, desde cómo aprender a ahorrar, a generar, a después invertir en distintos tipos de instrumentos. Si has visto en nuestros otros capítulos, hemos hablado de inversión inmobiliaria, de fondos de inversión, de trading, y así vamos a ir abarcando de todo. Antes de comenzar este espectacular capítulo con nuestro invitado, que lo tengo aquí esperando, quería decirle, y más que nada, dar un gentil agradecimiento a nuestro primer auspiciador, que se trata de Clever, una empresa que se dedica a armar fondos de inversión, en su mayoría temáticos, que eso para mí es muy interesante. De hecho, yo tengo un fondo de videojuegos, pero son fondos temáticos de manera simple, con el respaldo del Banco Vice, o sea, una fintech con un respaldo bancario que para muchas personas es sumamente interesante y le da esa confianza que a veces no tiene con empresas que están más nuevitas. Entonces, de eso estoy muy agradecido. Ellos nos ayudan a que este podcast sea posible. Y ahora sí, vamos con el capítulo. Bueno, el invitado que tenemos hoy día se trata de Ari Duques. Básicamente, no crean que esto es por el auspicio, pero lo tenía antes del auspicio. Yo voy a buscar que obviamente todos mis invitados sean empresas que admiro. Se trata del CEO de Clever. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, Pancho. Partamos por el principio, quiero que te conozcan. ¿Quién es Ari Duques? ¿Cómo llegaste a ser CEO de una fintech tecnológica con un respaldo del Banco? ¿Cómo fue tu camino? Porque yo ya sé, me contaste antes, Rafa Ambalina, que tuviste un emprendimiento con harta complejidad. Cuéntanos toda esa historia. ¿Cómo partiste y cómo llegaste? Bueno, yo he sido emprendedor desde siempre, en realidad. Desde que estaba, te diría yo creo que cuando estaba en la universidad ya empecé a hacer como mis primeros emprendimientos. Obviamente cosas que no funcionaron, cosas muy chicas. Pero ya cuando, después de hacer un MBA, yo me fui a hacer un MBA a Estados Unidos y cuando volví, entré a trabajar a Google. ¿A Google? A Google. Y yo trabajé en Google cuatro años, en Chile, en el área comercial. Ya. Que es básicamente asesorar a las empresas en sus inversiones de marketing digital y sus estrategias digitales en general. Y mientras estuve en Google, me metí al mundo de innovación bastante porque a la gente en Google en general siempre como que la buscan y le piden como ayuda en temas de innovación, en temas de digital, etc. Entonces ahí me empecé a meter más. Y ahí lancé mi primer emprendimiento realmente serio. Que fue una fintech que se llamaba Finciero. En ese momento Finciero era una plataforma de finanzas personales, un PFM como le llaman. Y que es como, hoy en día existe una plataforma de finanzas personales similar que se llama Fintonic. Es una plataforma española. Perfecto. Que también está en Chile. Y era una plataforma así, que básicamente entraba a los bancos, tú decías ya, quiero entender mis finanzas. Y tú le decías ya, yo tengo una cuenta en este banco, tengo una cuenta en este otro banco. Y ponía tus claves y te traía toda la información. Y te decía, este es tu patrimonio. O sea, tú podías ver como tu, era como escanearte. Exactamente. Era escanearte, es decir, este eres tú, tus ingresos van para arriba o van para abajo, tus gastos van para arriba o van para abajo. Y te mostraba esos gastitos misteriosos que te cobraban de repente. Te decía, el banco, era bueno porque te decía, tu banco te ha cobrado X cantidad de plata durante este mes, en comisiones. Yo sí la tuve, ya me acuerdo. De hecho, creo que fui una vez a una SAO con la Fer Lesmes. Cepo. Ahí te conocí. Ahora me hacía, hay un día de dónde lo conozco. Cepo, la Fer en esa época también estaba emprendiendo. Era el de la... Delta Link. Ah, y antes estaban Delta Link. O Lemon, bueno, una mujer emprendedora también. Sí. Entonces, después, el problema que tenía ese proyecto es que no es rentable porque cuando tú le pides a las personas que integren sus cuentas corrientes de sus bancos y que pongan sus passwords, no les podías cobrar. Ahí ya tenías un... Sí. Ahí ya tenías un filtro de alguna forma y no les podías decir, además, págame 10 lucas mensuales. Para hacerte este análisis. Por lo menos en esa época no se podía. Y hoy tampoco, porque yo creo que Fintonic tampoco te cobra. Y entiendo que estas plataformas, los PFM en general, son gratis. Entonces, me costaba mucho mantener el negocio. Yo básicamente lo mantenía con mi sueldo que tenía en Google en esa época. Entonces, pivoteamos a un negocio que en esa época no existía, que era el negocio de las tarjetas prepagos. Perfecto. Estamos hablando del 2014, cuando no existían las tarjetas prepagos. Y ahí entraste al negocio de las tarjetas prepagos. ¿Pareció como actual? Que a ti te pagaba, por ejemplo, un Master, un Visa. ¿O tuviste también que buscar otra fórmula? En esa época, las tarjetas prepagos no eran emitidas en Chile. No habían tarjetas prepagos emitidas en Chile. No existía la regulación prepago, que salió el 2016, ¿ponte? Sí, 2016, 2017. Te adelantaste a la época. Sí, pero este es el problema. No fue buen timing. Entonces, la regulación de la prepago todavía no existía. Y entonces, lo que hicimos fue, y yo fui a pichearle a la mayoría de las instituciones financieras, oye, hagamos tarjetas prepagos. La gente necesita tarjetas prepagos. La gente no tiene tarjetas de crédito. El 60 o 70% de la población no tiene tarjetas de crédito. ¡Qué genio! En esa época. No pueden, y estaba justo, fue la época en que estaba saliendo Netflix y estaba saliendo Spotify. Y ninguno podía comprar ningún servicio. Y nadie podía tener Netflix ni Spotify. Yo me acuerdo que yo hacía una charla que se llamaba, yo también quiero Netflix. Entonces, presentaba en algunos eventos, como una presentación que decía, yo también quiero Netflix. Y básicamente, mi punto era, hay un 60% de la población que no puede contratar Netflix. Pero los bancos en esa época no estaban interesados en entrar al mundo prepago. Entonces, lo que yo hice fue ir a buscar emisores de tarjetas prepago internacionales. Y emití con diferentes emisores. Con emisores en Inglaterra, con emisores en Asia, con emisores en Canadá. Pero vendía en Chile. O sea, vendía una tarjeta prepago digital emitida en Inglaterra, pero la vendía en Chile. Y nos fue muy bien. Porque, como te digo, era una demanda gigante. La gente necesitaba mucha... A mí me encantan las tarjetas prepago porque además te permiten no pasarte. No irse al lado de los intereses. Y normalmente los más altos de la convencional que se puede. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto del prepago. Que te da como esas virtudes del crédito en el sentido de como de los convenios, los beneficios, los descuentos, etc. Pero sin el contra, que es atrasarse y pagar tarde. Exactamente. Y el problema fue que yo estaba emitiendo afuera. Y eso en algún momento Mastercard lo baneó. Dijo, ya no se pueden vender tarjetas emitidas en un país, venderlas en otro país. Por temas comerciales, por temas de competencia probablemente. Porque uno nunca sabe. De hecho, ahora Mastercard actualmente creo que está en un juicio con algunas emisoras de prepago. Entonces me banearon. Y me cortaron el negocio, básicamente. Me cortaron mis tarjetas y yo no pude seguir vendiendo tarjetas prepagas. Entonces ese fue un momento muy difícil. Yo te decía que probablemente ha sido el momento más difícil de mi carrera profesional. Nosotros teníamos más de 35.000 clientes con tarjetas que las usaban todos los días. Imagínate. 35.000 clientes y de repente un día para otro, compadre. Chao. Chao. Tuve que devolver mucha plata de fondos nuestros. Porque los emisores no devolvieron la plata. Entonces fue una época muy, muy difícil. Es decir, yo que con mucha deuda, muchos proveedores míos que no pude pagarles en ese momento, tuve que pagar los finiquitos de mis empleados con mi plata. Porque obviamente cuando uno emprende al principio no sabe lo que significa provisionar. No, de hecho yo como emprendedor estoy recién así como que, oye, acordémonos que hay que tener provisiones. Bueno, la provisión es un tema que uno aprende a la fuerza de alguna forma. Y es básicamente prepararte para los gastos que puedes tener en el futuro y que quizás no lo estáis teniendo ahora. Pero no tenía los finiquitos provisionados. Ahí quiero aprovechar de decirle a todos, súper importante, porque este concepto normalmente los emprendedores o las personas que arman un emprendimiento, una startup, lo que sea, aprenden justamente a la fuerza de este concepto de la provisión que se usa en las empresas para ya sea despidos, inconvenientes, que un cliente no te pague. Muchas veces uno dice, oye, ¿pero qué puede pasar? Puede pasar, puede ser que un cliente te diga, oye, yo tengo un problema económico, no te pago una factura. Y te deba X millones de pesos y quedaste así como, oye, esto pasa en el mundo real, y tienes que irte a demanda, y no es tan fácil. Entonces, eso pasa mucho en la vida, en el fondo, no sé si la palabra es empresarial, sino que es de hacer negocios como formal, como primera categoría, por así decirlo. Pero, en nuestras finanzas personales, el concepto provisional es sumamente importante. Que normalmente se usa el típico, el ahorro de emergencia, tener estos clásicos seis meses de sueldo ahorrados sin tocarlos, no invertidos en ningún instrumento de inversión que sea riesgoso. Puede ser alguno que sea, no sé, tipo depósito a plazo, o instrumento en UEFE que tenga altas garantías, etc. Pero el tema de provisionar en la vida de nosotros, téngannos siempre presente. Por ejemplo, a mí se me, bueno, esto me lo van a pagar, pero se me salió una tapadura de un diente que me hice hace un mes, y son problemas, porque la vida tiene problemas que uno no anticipa. Uno puede hacer ciertos presupuestos y todo, pero recuérdense de esa palabra, para dejarla en su retina, siempre tengan un fondito de provisiones que les pueden pasar. Sí, bueno, y en tus finanzas personales lo ideal es que ese fondito esté en algún instrumento financiero que sea conservador, porque obviamente... Sí, porque no puede que te toque la emergencia justo cuando baja, ¿no? Claro. Pero a la vez que no pierdas plata también, o sea, que no pierdas valor también, o sea, eso es como lo que uno tiene debajo de la almohada, de alguna forma, como debajo del colchón. Bueno, y lo ideal es no tenerlo exactamente debajo del colchón, sino tenerlo en alguna parte donde al menos... Al menos vaya la inflación. Al menos vaya la inflación. Al empate. Pero que no se pierda para la emergencia. Bueno, entonces sí, quedaste ahí con deuda... Entonces quedé con mucha deuda, y lo único que tuve que sacar a toda la gente de la empresa, que fue súper difícil, entonces lo único que pude hacer era, de alguna forma, vender lo que podía financiero, lo que quedaba, a un tercero. Y ahí apareció Copeuch, que es una empresa que me ayudó mucho en esa época. La cooperativa. La cooperativa Copeuch. Y Copeuch compró varios activos de financiero, ¿sí? Que para ellos eran útiles, porque ellos querían lanzar en esa época una tarjeta. Su tarjeta. La tarjeta, esto fue el 2018. Qué buena. Ellos querían lanzar la tarjeta DALE, en esa época no se llamaba DALE. Copeuch ha tenido... cada vez va creciendo en su instrumento, yo me he fijado, ha ido como generando cosas nuevas para su afiliado. Sí. Y ahí fue cuando Copeuch decidió comprar financiero, y me integraron a mí, junto con mi equipo, que tú conocías algunas personas de mi equipo también. Y ellos entraron a Copeuch, y están algunos hasta el día de hoy trabajando en Copeuch en la tarjeta DALE. Que básicamente es financiero convertido en una tarjeta Copeuch emitida en Chile. Probablemente a Renzo Pruso lo conociste. Sí, por Renzo Pruso. Y hay mucha gente buena en Copeuch. La verdad que Copeuch es una muy buena empresa y hay gente muy talentosa. Y como tú decías, ahora están teniendo más visibilidad en el mercado, porque están teniendo más productos, más mix de productos y productos bien interesantes. Entonces estuvo en Copeuch un año sacando la tarjeta DALE. La tarjeta DALE le fue muy bien en un segmento, en un segmento joven, en un segmento gamer. Fue bastante bien en un segmento gamer. Y loco, mira que interesante. Es que hicimos harta publicidad. El gamer necesita comprar también mucho insumo de afuera. Y en los mismos juegos también. Auspiciamos torneos y fue bien interesante. Y en un momento llega el Banco Vice. Bueno, a propósito de eso, eso me ayudó. Yo no es que tuve un éxit. Así como dicen los emprendedores que vendieron sus empresas. Hay que salir terraza. O sea, yo salí, yo pude pagar mis deudas, pude pagar a los clientes que les debía plata, a los proveedores que les debía plata. Y les pagué algo de plata a mis inversionistas ángeles que tenía. Porque yo tenía varios inversionistas ángeles y les pagué una parte de lo que ellos habían invertido. Entonces, eso un poco me volvía a tener unas finanzas personales relativamente decentes. Pero de repente llegó el Banco Vice y me dice, oye, queremos lanzar una fintech. Como le llaman el grupo Vice, un digital attacker. Un atacador digital. Ya, no conocía el concepto. Ahí incorporado, digital attacker. Sí, un atacador digital. Y entré dentro de los candidatos. Y finalmente quedé yo como el CEO de este primer digital attacker del grupo Vice. Que no va a ser el único. De hecho, ahora se van a lanzar dos más. Uno ya está medio lanzado, que es LifePlan. Ya tienen que haber visto que tiene que ver con temas expedicionales. Y hay otro que se va a lanzar pronto. Interesante. ¿Y tú estás de cargo de los tres? No, yo estoy de cargo solamente de Clever. Son todo independientes. Entonces, ahí tú dijiste, te dijeron, oye, queremos armar este nuevo fintech, digital attacker. ¿Se va a llamar Clever? ¿O tú tuviste que hasta ponerle el nombre? No, yo le puse el nombre. Mira. Tenía otro nombre. Tenía el típico, esos típicos que tienen nombres como internos. Banca digital. Sí, que son como nombres terriblemente malos. Así que al final le pusimos, nosotros le pusimos Clever. Está llegando un reto del bici, ¿eh? No, son nombres malos. Y hicimos un estudio y todo. Y al final le pusimos Clever. Ahora, también, ¿por qué yo entré dirigiendo esta startup? Más bien por mi experiencia como emprendedor fintech que como inversión. Es que esto es como un intraemprendimiento. Sí, porque yo nunca estuve en inversiones antes. O sea, yo en Finciero, Finciero no era inversión, era plataforma personal y era tarjeta. Y era tarjeta. O sea, yo conocí muy bien el mundo de tarjeta, pero nunca había estado en el mundo profesionalmente en el mundo de inversión. Entonces, igual fue como una apuesta del grupo, de alguna forma. Y yo he aprendido mucho durante este tiempo, estos dos años que llevamos con Clever. Que evidentemente voy a preguntar un poquito del mundo de las tarjetas. Y por eso, Comperes y Finanzas es para abarcar las finanzas personales. No solamente invertir. Para invertir, primero hay que ahorrar. Y el ahorro parte con todas estas cositas. Bueno, y aparte, si estás endeudado, es difícil invertir. Obvio, de hecho, no es recomendable. No es recomendable. Lo primero es pagar las deudas. O sea, la mejor inversión. Es una inversión más segura. Y probablemente la que tiene mejor rentabilidad, pagar una deuda cara que invertir. Sí, totalmente. Así llegué a Clever. Mira, qué entretenido. Entonces, él es Ari Duques. De nuevo, tengo en la cabeza Berman. Lo tengo pegado. Pero, mira qué interesante. Y ahora vámonos a los temas. Vamos a los temas. Primero que todo, me interesaría justamente ahondar en dos temitas importantes. Porque me gustó todas las tarjetas. Las voy a incorporar. Las tarjetas prepago. Me gustaría que nos cuente un poquito qué es este mundo del prepago. Porque es interesante para una persona que quizás está empezando y recién está entrando el acceso al crédito. O el acceso al financiamiento bancario, etc. Y por otro lado, el tema de Clever Propiamente Trav. Que son los fondos temáticos. ¿Por qué le gustó ese mundo? ¿Qué le ven de atractivo? ¿Cómo se hizo? Porque un banco tan tradicional y que de repente tenía una imagen como súper ahí para entrar a este banco. Y que tiene casi el mejor apellido del mundo. A algo que sea sumamente masivo. Que se puede entrar desde Luca. Desde Luca. Desde Luca. Entonces, imagínense. Uno puede invertir en fondos temáticos desde Luca. Entonces partamos con eso. Tarjetas y después fondos. Bueno, el tema de las tarjetas. Hoy en día hay tantas opciones que yo creo que ya está medio estandarizado el tema de las tarjetas prepago. Y creo que la bancarización ha ayudado mucho en la bancarización de la gente. Pero el concepto general es que tú tienes un instrumento que no te presta plata. Por lo tanto, como no te presta plata, el análisis de la persona es muy superficial. No necesito saber si es buen pagador o no. No necesito tener historia en sus finanzas. No necesito saber cuánto gana, etc. No necesito ver si está o no está en Dicom. Da lo mismo porque es una tarjeta que yo le voy a... Solo puedo gastar lo que yo deposito. Entonces, como instrumento es muy bueno para la gente que recién están empezando sus finanzas. O que ha pasado por un periodo de tiempo. Hay mucha gente que cae en Dicom y después dice como, pucha, estoy bloqueado de todos lados. ¿Qué puedo hacer? Exactamente. Ahí entra este punto. Es un muy buen instrumento para eso. Y también yo te diría que hoy en día está empezando a aparecer también. Es un instrumento muy bueno para las empresas nuevas. Sí. Yo, de hecho, lo estoy analizando. Han aparecido empresas dedicadas solamente... Exactamente. A eso. A prepagos para empresas. ¿Por qué? Porque cuando uno es un emprendedor... Hay una que no me aceptó. ¿A prepagos y no te aceptó? No. Ah, no. Están dando tarjetas prepagos y tarjetas de crédito. Ah, ya. Dan las dos. Yo quería la de crédito para empezar a gastar un poquito más, pero no califica yo. Claro. Es que eso pasa mucho. O sea, todos los emprendedores y cualquier emprendedor que nos esté escuchando sabe que una de las cosas más difíciles cuando uno emprende es sacar una tarjeta... O sea, sacar una cuenta corriente con una tarjeta de crédito que te permita pagar... Google Cloud. Sí, porque a veces... Amazon, cualquier cosa. Uno, son cosas de afuera casi todas. Las herramientas que uno usa como emprendedor. Y dos, a veces la caja es distinta. No te pagan al tiro, entonces uno tiene que pagar inmediatamente el servicio y tú sabes que vas a pagarlo a 30 días. Y la tarjeta te ayuda a mantener el flujo bien hecho. Claro. Si no, tenés que meterte en factoring. Exacto. Que es una lata. Sí. Por lo tanto, los emprendedores siempre necesitan tener una cuenta corriente y tener una tarjeta. Es como básico para un emprendedor. Y hoy en día no es tan fácil eso. Tenés que tener un año de vida, cierta cantidad de ingresos, qué sé yo, ciertos colaterales, quizás te piden alguna. Entonces, una tarjeta prepago para empresas te soluciona ciertos problemas. Entonces, creo que ese es como el gran valor que tiene este instrumento. También cuando te cambiáis de país, si eres un inmigrante en Chile o un chileno que se va a vivir a otro país, es muy difícil que te den un crédito o que te den una cuenta así nomás. Entonces, ese es un instrumento que es muy usado hasta el día de hoy en todos los países. Entonces, el viernes pasado me dijeron, esto va a parecer publicidad, pero no es, pero unos amigos venezolanos me dijeron, nosotros les mandamos las tarjetas match, las mandan para allá. Y así les pueden transferir a su familia y todo funciona con la tarjeta prepago y pagan internacionalmente y funciona ya. Y yo dije, y nunca pensé que eso existiera. Entonces, mi familia era como, ¿en serio se puede? Sí, ahora mi familia puede usar tarjetas gracias a estas tarjetas prepagas en Chile. Y las mandan nomás por correo, no tengo ni idea, pero mandan sus tarjetas prepagas al país donde necesitan mandarle la plata. Y ahí se las transfieren solamente por el, o sea, le depositan esa cuenta y tienen la tarjeta y le hace el cambio, el tipo de cambio inmediatamente. Entonces, obviamente, en esas tarjetas ya, cómo es el tipo de cambio empieza a ser relevante, obviamente, para que no le hagan un salpazo. Bueno, lo bueno es que ahora ya ese negocio, o sea, tú, si cualquier persona, de las personas que están escuchando que tienen una tarjeta prepago, pueden encontrar muchas. O sea, en el mercado hay muchas, son todas gratis, si todas son gratis. Entonces, ya mucha más gente tiene acceso a lo que antes tenían. Perfecto. Y ahora, fondos. Vámonos al fuerte, al plato fuerte. ¿Por qué fondos temáticos? Bueno, igual es la lógica detrás de esta fintech, de acercar a las personas a este mundo financiero que a veces es riesgoso. O sea, yo sé que hay otro tipo de fondos, pero ¿cómo se le ocurrió irse por el lado temático? A ver, yo creo que hay varias variables que participan dentro de la decisión del Grupo Vice lanzar un producto como Clever. Una variable es que el mundo de las inversiones estaba siendo más masivo, estaba volviendo más masivo. O sea, ya habían aparecido varias fintechs. Ya habían aparecido otras fintechs. La gente estaba más interesada en invertir. Las capacidades de ahorro habían crecido. Entonces, esa es una de las variables. Otra variable es que el banco se está digitalizando. O sea, el Grupo Vice se está digitalizando como banco en general. Entonces, tenía la intención de pasar a productos más digitales. Hoy, obviamente, los productos del banco y del grupo tienen su página web, tienen su aplicación móvil y qué sé yo. Pero es un proceso que se está haciendo. Entonces, tenía mucho sentido para la naturaleza de la digitalización crear un producto 100% digital partido desde cero. Y lo otro también... 100% digital normalmente es muy distinto que la digitalización tradicional que cuesta. Hay muchas barreras, muchas cosas en ese camino. Sí. Y la última variable te diría que es aprovechar las capacidades que tiene el Grupo Vice. Porque el Grupo Vice tiene, obviamente, como todos los grupos financieros, como la mayoría de los grupos financieros, tiene la posibilidad de invertir, de prestar plata, de abrir cuentas, de vender seguros, de una serie de cosas. Y solo se estaba ofreciendo a un segmento muy pequeño. Como tú dijiste, un segmento que era bien específico y bien... Acotado. Bien acotado, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprovechamos esas capacidades para más gente y para negocios 100% digitales? Y esa fue la razón por la que se lanzó Clever el año pasado. Lanzamos Clever. Lleva un poco, ¿verdad? Sí, llevan súper poco. Y una plataforma 100% digital de inversión. Ahora, uno de los objetivos que tuvimos con Clever, dado este contexto, era dar acceso a personas que hoy en día no tenían acceso. Y una diferenciación que nosotros encontramos, que era buena, es dar acceso a fondos temáticos. ¿Por qué? Porque los fondos temáticos, en general, en Chile, son muy difíciles de acceder. Porque tú necesitas tener capitales muy grandes para poder entrar a fondos temáticos. ¿Qué es un fondo temático, Partam? Porque de repente hay gente que va a estar escuchando y hablando de fondos temáticos. ¿Qué es un fondo temático? Un fondo temático es un fondo que invierte en empresas que participan dentro de una categoría de negocio. Ya. Por ejemplo, el fondo temático de videojuegos es un fondo que invierte en empresas relacionadas con la industria de videojuegos. De las cuales puede estar, por ejemplo, Activision, puede estar Nintendo, puede estar Sony. O sea, puede ser que crean videojuegos, como que rodean a los videojuegos, o sea, como categoría videojuegos. Pueden ser consolas, como pueden ser también empresas de desarrollo de videojuegos, o empresas de marketing de videojuegos, o de distribución de videojuegos. Pero que estén en la industria de videojuegos. ¿Cuál es la lógica? La lógica es, si a la industria de videojuegos le va bien, a este fondo le va a ir bien. Esa es la lógica. ¿Y por qué se crean estos fondos temáticos? Porque hay tesis, hay creencias de que hay ciertas industrias que les va a ir mejor que al mercado en un periodo de tiempo. En el periodo en el que están creciendo fuertemente. Si bien en el mercado en general, pensemos a S&P, no sé, debería tener un crecimiento relativamente estable en el tiempo. Y que siempre todos dicen, no, lo mejor invertir en el mercado porque tú nunca le vas a ganar el mercado, nunca le vas a ganar el mercado. Que dentro, en cierto sentido, yo igual estoy de acuerdo en algo así. Es que probablemente el 80% pierde porque justamente, o sea, porque tratar de ganar el mercado requiere mucho análisis, mucho estudio. Porque hay personas que le ganan. Si Berkshire Hathaway, creo que se llama la de Warren Buffett, sistemáticamente le ha ganado el mercado. Pero es Warren Buffett y tiene un montón de analistas que están todo el día pegados. Pero de que se puede, se puede. Solamente que son los menos. Esa es la lógica. Lo malo es que las personas se quedan con el titular. Yo conozco, de hecho, como soy tiktoker, hay tiktokers de todo tipo. Y hay unos que dicen como, invertir es malo, per se. ¿Y por qué? No, porque el 90% de los inversionistas pierden. Y digo, ya, ahí es cuando la gente, probablemente ese tiktoker, al tiro yo digo, no lo desvalido, pero digo, como ya, este gallo se está quedando con la noticia porque eso es lo mismo que decir, oye, entonces nadie emprenda porque el 90% de los emprendedores fracasan con su primer emprendimiento. El tema es que el primer emprendimiento, normalmente ese emprendedor que es resiliente, después sigue y sigue y sigue y al final el emprendedor es exitoso. Solamente que su primer emprendimiento no fuera exitoso. ¿Cachai? Entonces eso de quedarse con el titular deja la embarada. Entonces probablemente sí, el 80, 90% de la gente no le gana al mercado porque uno siempre al principio es ansioso, le gana las emociones, invierte en lo que no sabe, trata de chuntarle. Entonces, versus personas que se vuelven expertas en el tema, metódico y quizás le lleve 10 años o lo que sea, pero eventualmente se vuelven expertos en algo mejor que el resto. Y cuando tú eres mejor que el 90% de las personas en algo, es muy difícil que te haya mal en ese algo. Buen punto. Muy buena analogía. Y ahora el deporte también es buena analogía. Nosotros en Clever tratamos de usar el deporte. Si tú vas a hacer surf, probablemente te vas a caer durante los primeros varios años. O sea, no vas a ir bien. Entonces no por eso no significa no hacerlo. ¿Qué estamos hablando sobre? ¿De los fondos temáticos? Ah, de los fondos temáticos. Entonces, la teoría es que hay ciertas industrias que están en un periodo de la historia en el cual tienen un crecimiento rápido. Las industrias en general cuando están como partiendo tienen rentabilidades más o menos, tienen mucha volatilidad, qué sé yo, y llega un punto en que empiezan a ser más masivos o que los toma el mercado, ¿cierto? Y que se pegan en un crecimiento muy fuerte y después probablemente van teniendo... Después entran al mercado. Entran al mercado y son industrias maduras, qué sé yo. Entonces, la tesis es que ciertas industrias podemos sacarle más rentabilidad que el mercado porque están en ese periodo, ¿sí? Y nosotros elegimos cuatro industrias que creemos que están en ese periodo. Es súper importante, recuerden esa frase que dijo, creemos. Creemos. Para que nadie tome esto como un... Ah, él dijo eso, entonces el consejo, entonces voy para allá y después me va mal. No, recuerden que siempre hay una tesis de inversión detrás de cualquier persona, empresa que está haciendo el ejercicio de querer obviamente ganar el mercado. O sea, uno tiene que hacer una... No sé si la palabra se apuesta, pero es en base a ciertos análisis de estudio, cosas que han pasado en la antigüedad con distintas industrias, uno dice, quiero tratar de replicar eso en este fondo. Claro, y justamente como tú decís, estos instrumentos son de alto riesgo. Si tú eres una persona que tiene un perfil de riesgo conservador, tú no te debes meter a fondos temáticos, por nada del mundo. O sea, tú solo debes, solo deberías probar fondos temáticos si es que eres una persona que está dispuesta a arriesgarte. Entonces, la tesis, como digo, es que estas cuatro industrias creemos que le pueden ganar el mercado. Voy a poner en terrícola, atreverte a arriesgarte, es ver que tu plata baje un 30% y que no te esté doliendo la guata todo el día. Y que pueda venir una guerra, que pueda pasar por lo que está pasando hoy en el mundo. Y eso nos va a pegar. Y les va a pegar más a los más arriesgados. Sí, porque todo lo emergente se baja un poco y la gente se va y vuelve a lo básico. Exactamente. Entonces, tenemos el fondo de videogames, que es la industria de videojuegos, que a mí personalmente me encanta. Sí, es el único fondo que tengo. Yo soy gamer de hace mucho tiempo, todavía soy gamer. Y creo mucho en la industria de videojuegos. Está la industria fintech, fintech global, no fintech chile, fintech global. Donde está, puede decirte, Paypal, donde está Intuit, etc. Tenemos la industria de biotech, la industria de biotecnología, estudios del genoma, etc. Y tenemos la industria de top tech. La industria de top tech, que son los top tecnológicos. O sea, los Google, Apple, Tesla. Ya, como tratan de achuntarle, así como el Nasdaq tiene las 200. Ustedes dicen aquí a un subsegmento. Exactamente, es como un subsegmento del Nasdaq. Esas son los cuatro fondos temáticos que tenemos hoy en día en Clever. ¿Y por qué? Después, la pregunta que hiciste, ¿por qué lanzamos fondos temáticos? Uno, porque creemos que es un diferenciador para nosotros. Dos, porque creemos en esa tesis. En una tesis de que estas industrias pueden ganar el mercado eventualmente. Y tres, porque no hay exceso a estos fondos. O sea, si tú hoy en día quieres comprar un fondo temático, tienes que comprar un ETF. Sí, hoy en día es puro ETF. Es puro ETF. Y no es tan fácil comprar ETF. O sea, no. Hay exceso, pero también son súper pocos. Por ejemplo, Debea Capital. Es la única empresa que conozco. Debea tiene un fondo top tech. Es la única. Entonces ahí serían, en Chile había una, hoy en día hay dos. Y no conozco ni otra empresa que tenga fondos temáticos. Y eso, y los ETF, para tú tener una cuenta en ETF, para poder comprar un ETF, tenés que o tener una cuenta en Estados Unidos o en otro país, con tener un capital mínimo y empezar a transar allá. Eso significa mandar plata al extranjero, etc. Y tiene todos estos problemas. Nunca podrías haber invertido mil pesos en un fondo de eSports. Hoy puedes invertir mil pesos en un fondo de eSports. Sí, porque hoy en día no iba apareciendo más, da poquito más soluciones. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. A mí lo que me encanta de la fintech es como que aparece una con una solución que yo creo que en Chile la primera conocida fueron fondos, fondos tradicionales. Fondos gestionados. Fondos gestionados que reemplazan básicamente el fondo A, B, C y D. Exacto, de la F. Sócate que con nombres simpáticos, así como Norris, qué sé yo. Entonces ahí tenemos, porque era básicamente lo mismo, un fondo que invertía en alto ETF y qué sé yo. Después aparecieron varias que le seguían similares con distintas comisiones. Recuerden siempre, revisen los TAC, que es el costo anual que tiene el fondo de administrar y todo. Y todo lo seguro asociado y todo. Y después empezaron a aparecer también las fintech ya más de nicho. Hoy día, de hecho, hace poquito y hace, yo creo que también ya menos de un año, uno puede invertir en ETF directo desde Chile, con tipo de cambio bajo, gracias a corredoras como Vector Capital. Entonces, eso también antes era imposible. Como si tú hubiera como hoy, todo el mundo hablaba de ETF y existían las corredoras tradicionales, tipo un 34, pero tenías que hacer un aporte mínimo bastante grande, porque te cobran, primero que todo, no sé, 4.500 pesos por abrir la operación, o 3.500 pesos, pero ya significa que si ponés 100 lucas, te están cobrando 3,5, es muy alto para lo que vayas a ser. Ya perdiste un 3,5. Ya perdiste el tiro. Entonces, uno tenía que pensar en más plata. Hoy día, estas nuevas fintechs te permiten comprar ETF incluso sin pagar comisión. Y la ganancia es por otro lado, y es por el fondo, bueno, el mundo financiero funciona así. Porque el mismo corredora norteamericana le sirve que haya gente invertida en su fondo. Entonces, es muy bonito que las fintechs han ido como evangelizando en su rol de hacer un buen negocio para ellas también, obviamente el negocio, el tema, han ido generando este acceso que antes era como muy de países desarrollados. Yo creo que es el rol de las fintechs en el mundo en general. Me tocó ser director de la asociación de fintech de Chile cuando estaba en Finciero, con las fintechs más grandes de Chile, con la gente de Cumplo, con la gente de Equipo, con la gente de Mercado Pago, también estaba. Ahora estoy hablando de lo único chea, de hecho. Quiero hacer un curso de crowdfunding. Y creo que el rol que tiene las fintechs en el mundo es hacer esto, es dar acceso, dar posibilidades, abrir un camino que antes no existía. Y como estamos viendo, este camino que las fintechs que están pavimentando, después se van metiendo las empresas grandes, como el Grupo ISE, por ejemplo. Empresas que le den valor a este acceso, que le den valor a estas innovaciones, y que se empiecen a meter. Y eso es lo que queremos al final, que no solamente las fintechs estén metidas en la industria, sino que la industria financiera en general le dé más acceso a la gente. Y ojalá que la industria financiera compre fintechs. O sea, la industria tradicional compre fintechs y se integren las dos. Obvio, tienes que jugar de la mano. No que te pase lo que te hagas a ti, que un bloqueo en su minuto. Yo sufrí la época del bloqueo donde era una competencia entre la industria financiera y la fintech. Y si se aparecía una fintech, la industria financiera la quería pisotear. Reaccionar. Reaccionar, pisotear, como sea. Creo que hoy en día es muy diferente. Hoy en día las empresas tienen áreas, las industrias financieras tienen áreas de merger and acquisitions. O sea, de adquisición de fintechs. Están evaluando fintechs constantemente. Entonces creo que hoy en día la lógica es diferente. Así que ahora nos vamos a una pregunta muy interesante que son dos preguntas. Una es, ¿cómo ves el escenario actual de nuestro país, mundial? O sea, ¿cómo ves este escenario respecto de las inversiones? Esa es una pregunta. Una que es cortita, que se me olvidó hacer en el capítulo pasado. ¿Tú tienes inversiones inmobiliarias? Tengo un departamento. ¿Pero lo compraste para vivir? No, inicialmente lo compré como inversión, pero ahora estoy viviendo ahí. Ah, ya, pero como inversión. Me encanta saber si mis invitados tienen inversiones inmobiliarias. En algún momento me asesoré con capitalizarme. ¿En serio? Y finalmente no hice la inversión, pero en un momento estuve pensando en hacer inversiones más inmobiliarias. Pero finalmente compré este departamento, que es un departamento grande de alguna forma, que no me permitía hacer como estas inversiones, como varias pequeñas, que generan como de moda. Un capital un poco más alto, que podéis invertir ahí. Exacto. Y en algún caso, si tú dices, oye, tengo un plazo, me vengo para acá. Claro, y pasaron algunos años y finalmente me vine ahí. Perfecto. Ya, muy importante esto. Quiero ver si todos los invitados, hay uno que no tiene, pero todos los invitados he visto que dentro de su portafolio, el inmobiliario tiene una cuotita. Es importante. ¿Y en fondo cuánto tenés? ¿Tenés un porcentaje, un ratio? ¿En fondo? Sí. Vas a ver también. Te diría que debo tener de la plata relativamente líquida, probablemente tengo la mitad en acción y la mitad en fondo. Mira, bueno, yo estoy como 30% de mi plata en fondo. Harto igual. 50 inmobiliarios, 30 fondos y el resto ya. O sea, yo estoy dejando de lado inmobiliario, porque inmobiliario como es un departamento grande, es harta plata. Pero dejando de lado inmobiliario, te diría que el resto, que es como más líquido de alguna forma, tendré la mitad en acción y la mitad en... Ah, no, tengo un 20% en cripto. En cripto también. Las cripto se han ido repitiendo hartas veces. Yo sé que hay gente que todavía tiene resquemor, encuentra que todo es malo. A mí me encanta el mundo de las criptomonedas, con recuerdo, con precaución, con todos los warnings pertinentes. Pero casi todas las personas, si se fijan, que ellos invitando, que invierten en distintas cosas y que tienen experiencia invirtiendo, han entrado en el mundo de cripto de una u otra manera. Sí, y se me olvidó algo, es que uno se van olvidando las cosas, uno ya no sabe dónde ponen algunas fichas. Pero hay una empresa que no le va a hacer publicidad, pero que te permite hacer inversiones inmobiliarias como Crowd. O sea, que tú puedes invertir, varios pueden invertir en comprar... Lares. Sí. Yo, a mí no me importa decirlo, conozco al fundador de Lares. De hecho, él también lo contacté, para el curso quiero hacer de crowdfunding, quiero usar Lares, cumplo y brota. O sea, sí, tener crowdfunding de los distintos tipos, crowdfunding inmobiliario, crowdfunding factoring, crowdfunding startup. Buenísimo. Te permite, claro, invertir poca plata y comprarte una propiedad en el sur o... Es bien interesante, es un curso súper bueno. Sí, está súper bueno. Bueno, vámonos a situación actual país. ¿Cómo lo ves? Primero yo creo que hay que entender que lo que ha pasado, te diría, en los últimos 12 meses, o quizás menos, no, en los últimos 12 meses, digamos, es algo excepcional. Hoy en día el mundo está pasando por un periodo excepcional, donde se mezclan, se mezcla pandemia, se mezcla guerra, se mezcla inflación, se mezclan cosas que cada una por sí sola da susto. Entonces, es importante entender que da lo mismo donde ustedes hayan tenido inversiones en los últimos 12 meses, es muy difícil que les haya ido bien. O sea, si les fue bien, buenísimo. Pero si les fue mal, que no se queden con esas sensaciones. No se sienten mal. El mundo está en un problema. El mundo está en un problema. Da lo mismo si tenían plata en un puesto gestionado, si tenían plata en cripto, si tenían plata en donde sea. A menos que hayan tenido plata en dólares en los últimos tiempos, pero en general, es muy probable que les haya ido mal, y eso no tiene que ver con que las inversiones son malas y no tienen que ver con que ustedes tomaron malas decisiones. Tiene que ver con que estamos pasando por una situación excepcional en el mundo. Bueno, sin incluir también la incertidumbre local, que tampoco sabemos qué va a pasar. Dado ese contexto, hoy en día lo que estamos viendo dentro de los inversionistas es que están tomando un rol más conservador. O sea, están diciendo, por un tiempo voy a ser un poquito más conservador, voy a tratar de ahorrar más que invertir. De hecho, los depósitos a plazo hoy día son el furor. Sí, los depósitos a plazo porque tienen buena tasa y pudiste de alguna forma protegerte contra la inflación. Entonces, el primer objetivo hoy en día yo creo que debería ser protegerte contra la inflación. O sea, la inflación está tan alta, ya está con un 13%, 13,1%, 13,1% y todavía no terminamos el año. Algunos dicen que puede ser menos a finales de año, pero no sabemos. El dólar sigue subiendo. Ayer el viernes se me olvidó dejar mi operación de 3, yo estoy tradeando dólar. Me ha ido bien. Y yo dije, el viernes dije, yo creo que va a subir de nuevo el lunes. Pero al final, con tantas cosas que no hice nada. Y subió 10 puntos. El día me desperté en la mañana y dije, maldísimo, ¿por qué no lo hice? Pero bueno, uno pasa. Tampoco creo que me gane la ludopatía porque el trading tiene su cuota de... Entonces, lo más importante hoy en día yo te diría que es protegerte contra estas cosas que están pasando. Más que ser arriesgado e invertir y decir, yo creo que este gallo le va a ir bien, o yo creo que esta industria le va a ir bien, o yo creo que esta empresa le va a ir bien. Yo creo que lo mejor, mi percepción, no puedo estar equivocada obviamente, pero al menos protejamos de la inflación. O sea, es dediquémonos a no perder. No perder, sí. Y eso significa invertir en fondos conservadores. Y hay diferentes tipos de fondos conservadores. Nosotros en Clever tenemos tres, pero pueden invertir en cualquier plataforma que quieran. Que tengan fondos conservadores. Pero para poner un ejemplo solamente. Una opción es un fondo conservador gestionado, balanceado. O sea, es un fondo que invierte en instrumentos conservadores, que tienen una baja probabilidad de pérdida. Pueden perder, pero la probabilidad es baja. Y que son gestionados. Eso quiere decir que las personas que están detrás, en el caso de Clever, el equipo de inversiones del grupo Vice, analiza este fondo constantemente. Si ocurren cosas en el país, puede cambiar el mix de esos activos que están subyacentes. Son fondos de inversión activa. Activa. Están preocupándose de cómo se mueven las cosas. Esa es una opción. Un fondo, por llamarlo, activo conservador. Eso es importante. ¿Cuánto deberían cobrarte, así como... Pues que tú digas, y acá me están sacando un ojo a la cara, un fondo de esas características. Bueno, hoy en día las fintechs te cobran un 1%. Ya, 1% en promedio. Te cobra un 1% más IVA que un 1,19%. Si vas a industria, a la industria tradicional, te pueden llegar a cobrar hasta un 4%. Ahí yo saldría corriendo. Claro, por los fondos activos. Pero van a ir bajando los precios. Yo creo que eso también... Yo también creo que van a bajar. Aparte, ahora que entraron los ETFs directos, por ejemplo, invertir en el VOO, 0,03. Entonces es irrisorio. 1 versus 0,03. Claro. Pero obviamente es un fondo... Es a P500 fijo nomás. Sí. Y los impuestos gringos y todo. Pero yo trataría de buscar algo entre 1 y 2%. O sea, trataría de no irme más para allá. Ya. De alejarme quizás de empresas que estén cobrando tanto... Más de un 2 o 3%. Otro tipo de fondo conservador que se puede elegir es un fondo UEFE. Un fondo... Indexado a la inflación. Indexado a la inflación. Que puede tener diferentes formas. Pero en general lo que hacen esos fondos es comprar instrumentos en UEFE. Entonces si la UEFE sube, esos instrumentos suben de valor. Entonces tú no pierdes plata si la UEFE sube. Esos son instrumentos que también son recomendables para esta época. ¿Los fondos en UEFE normalmente no son... ¿No es UEFE garantizado? No es UEFE garantizado. En general nunca te van a garantizar UEFE. Pero lo que te dicen es que lo más probable es que cumpla cierto... Que sea UEFE más 2, UEFE más 3. En cierto periodo de tiempo. Por ejemplo hoy tenemos en VICE un fondo que se llama UEFE estructurado. Que no te garantiza pero que proyecta UEFE más 5 en 2 años. Ya. Y eso que estructurado... Estos fondos son los que tú tienes que meter la plata y no puedes sacarla. Puedes sacarla pero si la sacas tienes multa. Ya. Pero ahí perdió la gracia. Perdió la gracia. Justamente. Entonces la lógica es como que nosotros nos agrupáramos y dijéramos... Oye vamos a comprar este activo. Esta UEFE por decir algo. Como haciéndolo bien gráfico. Pero ese activo se demora porque está construyendo y siempre se va a vender por decir algo. Entonces son dos años para que esto funcione como negocio. Si tú usas antes, no le entra a matar el negocio. Claro. Entonces. Exactamente. Eso es como un fondo estructurado. Para entenderlo en sencillo. Eso es un fondo estructurado. Ahora también hay fondos que son más líquidos. Que podrían alejarse un poquito más de la UEFE. Como el fondo que nosotros tenemos que ver que es el fondo UEFE. Es un fondo que no es estructurado. Es un fondo UEFE que invierte en activos en UEFE. Y que es líquido. Tú puedes entrar y serlo. Pero que ese sí que no te garantiza ni te dice ni un monto. Los fondos estructurados generales te dicen ya estimamos UEFE más 5. Pero este no te dice nada. Es como vamos a hacerlo lo mejor posible. Entonces tampoco va, aunque se llame fondo UEFE, no va directo a la UEFE. No va directo a la UEFE. Ya, porque uno podría decir, oye, la UEFE subió un 1, acá me subió un 1. No. No. No está relacionado. Es muy difícil que pase eso. Y después tenéis otro tipo de inversión que es el depósito a plazo. O money market. Sí, que el depósito a plazo ahí sí te garantizan. Ahí te garantizan. Con el riesgo de que el banco muera. Pero ya, pero son riesgos más gigantes. Sí. Que ahí es un depósito a plazo que los depósitos a plazo te dicen. Tú tienes que tener tu plata por este periodo de tiempo, pero te garantizo un X por ciento de interés. Sí. Esos fondos también creo que son recomendables en este periodo de tiempo. Y si es que ese interés que te estaban prometiendo a final de año, o sea, va más o menos en relación con la inflación, entonces te está protegiendo la inflación. Perfecto. Y en Clever tenemos uno que se llama el fondo ahorro. Que es un fondo similar a un depósito a plazo, pero con liquidez. O sea, tú puedes depositar plata, pero también puedes sacarla y ese debería ir creciendo junto con la inflación. Perfecto. Mira, súper interesante. Con eso, amigos, vamos a ir dando ya un poquito de cierre a este capítulo de Comperas y Finanzas. Y no sé si quieras dar unas palabras al final, alguna invitación, algún algo. Ah, no, algo que ya me acordé, que fue una pregunta muy linda de la semana pasada, fue la primera vez que la hice, que me gustaría si pudieras darle a las personas, son tres y tres. Tres consejos sobre inversiones que apliques tú en tu vida, así como más o menos por qué hay hecho tu estructura de inversiones como tal. Y lo otro, tres warnings, tres así como, oye, en qué no me caigo. O sea, o en qué tienes que hacer para no caerte en un error clásico que normalmente se repite. Pero me gusta siempre que, porque si todas las personas van cometiendo el mismo error, es que hay que tenerlo en consideración. Y no me gusta decir cuál es para no... Pero tres cosas que no hay que hacer en la inversión, según tu punto de vista. Y tres cosas que sí recomendarías a las personas que están viendo como a partir invirtiendo. No, no un instrumento en sí, me refiero a... Sí, en general. Mira, yo te diría lo primero, creo que no hay que hacer trading si no sabes hacer trading. Ya, si no caigo, no trading si no sabes. O sea, no sabes hacer trading. A mí me pasó. Yo entrené seis meses para poder volver a confiar, porque toda mi plata, y eso lo he dicho harta veces, pero lo repito para que acuerdes. Las dos veces que hice trading hace 11 años y como hace cuatro años, perdí el 100% del capital. Así de fuerte, perdí en uno en ocho días y el otro en once días. 100% perdí todo. ¿Por qué? Por meterme sin saber. Me metí a los lobos, ya, yo soy bacana, perdí todo. Justamente. Y cuando me refiero a trading, me refiero como a compra-venta spot en el momento y tratar de sacarle, ver que la curva sube. Entonces trato de vender y veo que la curva baja, entonces trato de comprar. Hacer la portincada. Hacer la portincada, ya. Eso es casi no total. Eso es peligroso. Y también me pasó a mí y es casino total. Entonces diría, eso no lo hace. Segundo, diría, no apalancarse a menos de que sea experto. Ya, no apalancarse, o sea, no ocupar deuda para hacer incrementos de capital. Y hoy en día además... Porque multiplicación para arriba y para abajo. Multiplicación para arriba y para abajo. Y hoy en día tenés también instrumentos que, o sea, empresas o plataformas que te permiten apalancarte para comprar acciones o para comprar instrumentos. No son necesariamente acciones. Son los CFTs. Sí, porque ni siquiera son acciones, son contratos por diferencia. Son contratos por diferencia. Entonces esos contratos... Yo estoy a favor de un... Yo creo que a suelto tienes que bajar, hagamos un contrato. Claro, claro. Y esos contratos por diferencia te permiten apalancarte. Muchas veces varias X. Por 100, de hecho. Por 100. En el extremo. Eso es muy peligroso si tú... Especialmente en esta época. O sea, tenés poca... Ahora está así, pero... Sí. Casi todos los instrumentos están así. Yo no estoy en contra de los CFDs en general. Yo creo que un CFD tiene validez. Tú puedes tener un CFD sin apalancamiento. O sea, yo en general tengo algunos CFDs, pero sin apalancamiento. Lo que no me gusta... Lo que no estoy de acuerdo es en el apalancamiento. O sea, que tú compres un CFD con un apalancamiento de un 20X. Esa cuestión es muy peligrosa porque podés perder el 20% de... O sea, 20 veces tú... O sea, podés quedar debiendo plata en un caso extremo. Entonces, eso diría que es algo que no... Que tampoco recomendaría hacer hoy en día. Otra cosa que no recomendaría hacer, que creo que lo estábamos conversando antes, es poner los web en la misma canasta. O sea, no invertir todo en un mismo lugar. Creo que es mejor poner fichitas chicas que poner todo en un mismo lugar. Por mucho que a mí me... Yo le crea las cripto, por mucho que yo le crea a los videojuegos, por mucho que yo le crea a Apple, por mucho que yo le crea a Tesla, no recomiendo poner todos los juegos en la misma canasta. Dicho, normalmente eso lo hacen los dueños de la empresa, que es su emprendimiento y cosas de ese estilo. Pero yo tampoco. Yo soy bien... Bueno, mi portafolio hace dos capítulos atrás, hice un capítulo de mi portafolio. Ya saben que es medio diverso. Justamente porque así a veces un tipo de inversión o un tipo de industria le empieza a ir mal, pero a otro le empieza a ir bien y uno va un poquito barajando en el fondo o sorteando estos problemas que pueden haber en el mundo. Esos serían mis tres no. Esos tres no. Los tres sí ahora. Ya, mis tres sí. Mis tres sí. Sería tener una parte relevante de tu portafolio en fondos conservadores. O sea, no apostar o no arriesgar gran parte de tu capital. De alguna forma. O sea, tener un bolsito. Como dijimos, la provisión. La provisión. Tener tu bolsito de plata que es tu base en fondos relativamente conservadores o fondos que no tienen tanto riesgo. A veces me imagino como ejemplos divertidos para caricaturizar esto. Imagínate a alguien que haya tenido su fondo de emergencia en cripto que, no sé, pues se compró cuando estaba en 60.000, ahora está en 20.000. El stablecoin se compró. Igual que, bueno, también me hacía una prueba así en cripto. Y dijo, no, acá está mi fondo de emergencia. Y ahora está justo en la crisis, dividido por tres. Y le toca, qué sé yo, algo grave, un cáncer o algo. Y tiene que pagar un ojo a la cara en clínica. Y dice, voy a tener que sacar mi fondo de emergencia, dividido por tres. Porque al final el fondo de emergencia es eso. En la emergencia uno tiene que pensar que mañana te va a pasar algo. Ese es el concepto del fondo de emergencia. Es decir, mañana me van a echar. Mañana me quedo, no sé, tengo un accidente y tengo que pagarlo. Entonces, mañana tienes que tener plata. Ese es el concepto del fondo de emergencia. Y tiene que tener dos, para poder lograr eso, tiene que tener dos características. Tiene que ser líquido. Sí. Y tiene que no perder plata. O no perder mucha plata. Otra recomendación que yo haría, que a mí me gusta mucho, como lo hacen y toro, es si yo quiero invertir en acciones o en portafolios más avanzados, seguir a los que saben. O sea, seguir a los que saben. El copy... Me gusta mucho, a mí me gusta el copy. Mira. El copy portafolio. A mí me cuesta, o sea, lo entiendo, porque obviamente uno dice, oye, esta gente acá en la pro debería saber, solamente que hay siempre el warning, es uno, esta empresa nunca, uno sabe lo que hoy día tiene esa persona, pero la persona lo compró en algún momento por alguna razón. Y quizás compró y tres días después creció y ya en ese momento ya no es bueno comprar ese portafolio. Entonces, hay que entender, y aparte somos todos distintos. Quizás esa persona está dispuesta a que se pegue un 50% de bajón, le da lo mismo porque después va a subir, y el otro que lo copió, baja un 50% y dice, oye, me estafaron por todos lados, y salen perdiendo y amarga. O sea, hay que hacerlo entendiendo quién es la otra persona. Y haciendo bien filtros, cuando tú eliges, lo más importante es cómo elijo a la persona, y efectivamente tú deberías poner todos esos factores dentro de la elección, o sea, decir que el tipo, dado ciertos factores que han ocurrido en el mundo, ha logrado mantener una rentabilidad positiva en el tiempo, por ejemplo, o que ha tomado buenas decisiones, o que sus pérdidas han sido menores a tanta cantidad, o que sus transacciones han sido, no sé, exitosas en la mayoría. Como que hay ciertos filtros que te permiten elegir bien a la persona. Eso creo que es mejor que ponerse uno mismo a, ya sabes, que me rinca esta con esta con esta con esta. El ticómetro hay que sacarlo a la inversión. Entonces creo que esa es una buena opción. El segundo, falta el tercero y último. Tercero y último, te diría, yo creo que es importante tener inmobiliaria, aunque quizás crees que te estoy como tratando de repetir lo que tú estás diciendo. Debería serlo en todos los capítulos. Yo creo que es importante tener algo inmobiliario. ¿Por qué? Por varias razones. ¿Tenís donde caerte muerto? Ah, yo creo que si te da tranquilidad en tu vida, en general, tener una propiedad, como que dice ya, si pasa lo peor, yo puedo estar ahí. Tengo una propiedad. Tengo un lugar donde vivir, o donde caer, o donde vender, o que puedo vender, o algo. Yo creo que te da tranquilidad en tu vida, en tu familia, y lo otro es que te permite un apalancamiento relativamente seguro, no seguro, pero es otro mundo consciente, por ejemplo. Sí, otro tipo de apalancamiento. Es otro tipo de apalancamiento. Te permite un apalancamiento, un crecimiento en tus inversiones más rápido, que es relativamente seguro. Entonces, te diría que esas son mis tres recomendaciones. Entonces, para repetir, tener parte de tu portafolio líquido, gran parte de tu portafolio líquido, en fondos conservadores, y ahí obviamente recomiendo que usen los tres fondos conservadores que tenemos en Clever. Después, si es que va a querer meterte en acciones, ojalá hacer copy de gente que históricamente tú has visto, que ha demostrado que le va bien, que toma buenas decisiones. Y como último punto, ojalá, si es que te lo permite tu situación financiera, tener alguna propiedad, algún activo inmobiliario, que te da un poco de seguridad para el futuro. ¿Tú te metiste en el crowdfunding en Moreno, no? Yo me metí, Tengo tres propiedades. ¿En el crowdfunding? Sí. O sea, ¿tres partes de propiedades? Tres partes. Una parte muy chica de cada uno, pero son tres. Muy buenísimo. Vamos a decirle ahí a Oscar, ¿no? Me encantaría conocerlo, no los conozco. Son de las pocas fintes que no conozco los... Bueno, yo siempre me gusta ser Nexus. Amigos, ahora sí que sí, hemos terminado este capítulo. Recuerden suscribirse, la campanita, debería haber dicho esto al principio, pero no importa. Recuerden suscribirse en nuestro canal, déjenos en los comentarios si quieren, primero que todo, qué tipo de inversión les gustaría que sigamos hablando más adelante, si tienen algún invitado que ustedes digan, oye Francisco, este gallo no lo ha invitado y es demasiado clever. Bueno, recuérdenlo, díganlo en los comentarios, háganos like y ayuden a que este podcast siga creciendo. Así que muchas gracias Ari, te pasaste y nos vemos en otro capítulo de Comperas y Finanzas. Gracias.